Los malagueños sabréis que nos encontramos en vuestra ciudad, en Málaga, y sabréis, voy más lejos, en qué calle exacta estamos. Esta, efectivamente, es la calle Larios de Málaga, la que probablemente sea la calle comercial, pero la calle más céntrica, no solo la más comercial. Y hemos venido bajando y yo, nos hemos puesto de tiros largos, aquí le tenéis, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, hombre, la ocasión lo mereces. Vale, para dar una conferencia, pero no es aquí, en el centro. Tenemos que irnos hasta el auditorio Edgar Neville. Tenemos que ir por allá a hablar. Tenemos que hacer esa zona que nos vienen a recoger. Tenemos que hablar sobre África. Un tema muy interesante, sin duda, pero no podemos hacerlo al lado del hotel, que hubiera sido lo óptimo, sino irnos al auditorio este, que está un poquito lejos. Entonces, nos tienen que recoger. Tenemos que ir en esa dirección. Bueno, yo voy a intentar que nos lo dejen grabar, a ver si hay suerte, para que podáis, porque aquí de Cotorras, las argentinas andan más sobrados que en Madrid, ¿eh? Sí, pero ¿dónde caña más salido? Ah, ahí. He salido por algún lado, ¿no? Por ahí, por ahí. Bueno. Es que, Jano, nos hemos ido a comer bastante bien, por cierto. Súper bien. Yo no comía tan bien desde hacía mucho tiempo. Bueno, no tanto, porque fui a Valencia y me llevaron a comer unas paellas que... Bueno. Unas paellas. Una cosa espectacular. Unas paellas. Sí, con Sergio, del Grupo Viajes. Pero qué arroz comiste. Y con Maribel, su madre, que, pues no sé, un arroz, que me pusieron negro, también del normal, del amarillo... Pues, desde que estuve ahí en Valencia... Si fuiste con Sergio te llevaríamos, sí que seguro. Claro, porque es valencián. Bueno, pues han dicho que nos vienen a buscar aquí a este aparcamiento. Perdón por la oscuridad, pero es lo que es. Así que, a ver, ahí tenemos a Jorge. Mira, Jorge es la persona que nos va a llevar hasta allí. Estamos ya de camino al lugar de la conferencia. Estamos en el centro de Málaga. Como veis, el puerto queda a la izquierda y la estación de tren queda ahí a la derecha, si mal no recuerdo. El puerto está... Ahí tenéis el puerto de Málaga, bueno, el autobús turístico y el puerto de Málaga. Y... Yo estoy aquí en el asiento de atrás del coche de Jorge que es quien nos lleva. Yo ya estaba pensando que igual nos teníamos que... Igual nos teníamos que pillar el metro. Que os voy a contar un secreto. A Jano le he dicho, al llegar a la estación de Málaga, Málaga tiene metro, dos líneas. Un metro bastante nuevo y muy bueno. Bueno, pues la cuestión es que al llegar en el tren, me digo, oye, Jano, ahora como tenemos que ir a la calle Larios, pillamos el metro, dos paradas, que son Guadalmerina y Atrazanas, y esta mano nos deja en la puerta del hotel. Y de coña, ¿cómo voy a coger el metro? Pues nada, macho. Es verdad, es verdad. No, 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 recuerda que tengo tu micrófono aquí. Te has desprendido libre y voluntariamente. No, este es el mío. A ver, aquí tienes tu micrófono, Jano. Tengo que desmentir rotundamente lo que está diciendo Villanueva y que luego la peña se cree estas cosas, tío. No, pero ¿cómo se la cree? Lo que te he dicho es que no tenía sentido ir en metro cuando estábamos cerca y de hecho nos ha costado 80 céntimos más. No, 80 leches. Nos ha costado el doble. Bueno, para empezar lo he pagado yo, o sea, que a ti en realidad eso te da igual. Bueno, sí, lo has pagado tú. Y luego ha sido 80 céntimos la diferencia. Bueno, no me rompas el micrófono que está entrando ahí a tope. Póntelo en el que es un micrófono de solapa. Toma. Ahí. Hala. Bueno, pues eso, que vamos a llegar ya. Es un lugar muy bonito porque está, según creo, porque yo nunca he estado, eh. Os lo dije ayer en el directo. Vimos juntos, estábamos viendo en Google Maps. Son de 50, ¿no? Eso es un coche de 50, sí. Son unos cochecillos, pero no puedes salir de ciudad con ellos. Se refiere, Jano, a ese cochecito. No lo sé. Yo los empecé a ver hace unos años. Para chicos, gente joven. Pues ayer veíamos en el directo que estaba esto muy céntrico, muy bien situado frente a la playa, junto al paseo marítimo. Lo que dije yo que si en lugar de venir en coche, pues hubiera venido en bicicleta, hubiera ido en bicicleta tan a gusto. Pero claro, a ver quién sube a Jano en una bici y se lo baja hasta una bici plegable, imaginaroslo. Oye, Jano, yo creo que la audiencia va a querer verte en bici plegable. Y yo he visto una foto en la que estabas en una bici plegable. La de Jorge Escotado, exactamente. Un día que pasó. Esa foto piensa que obra en mi poder. Me va a perseguir toda la vida. Obra en mi poder. Yo no quiero decir que vaya a hacer un uso indebido de ella, pero la foto existe. Sí, sí, en una bici plegable. Y ni siquiera Brompton además, porque al menos es Brompton, pues al menos dice uno. Escotado no tiene tanto poder adquisitivo. Escotado tiene, no sé cuál es, pero no está mal la de Jorge, ¿eh? Pero es una china o algo así. No es mala bici. Creo que es coreana o chino. No, no es china. China, coreana no. Sí, plegable. Bueno, plegable eléctrica, plegable eléctrica. Bueno, pues ahora llegamos ahí al auditorio Edgar Neville, que tiene muy buena pinta. Ya lo vimos allá en el Google Maps. Y en cuanto lleguemos, a ver si os muestro un poco del lugar y preguntamos si nos dejan o nos dejan grabar. Entre tantos voy a dar un poquito de envidia porque tenemos aquí unas playas, las playas malagueñas. Ahí está. Mirad, mirad qué envidia. Bueno, a mí mucha no me dan, porque no soy playero, pero para los que sí no sois, así es como vive la gente en Málaga, en pleno mes de abril, ¿eh? Primera quincena de abril, miradles. Ya están tomando el sol. Vamos, que entendéis la razón por la cual la gente se viene a vivir aquí. Pues ya hemos llegado. Oye, Jano, me han comentado ahí que hay una parada en metro que te trae hasta aquí. Luego podemos volver al hotel en metro. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Que sí, que fenomenal, he dicho. Pues luego vamos. Claro, estupendo. Ahí queda, ¿eh? Yo os digo ya que no va a querer. No, no hay metro aquí. Pasa más arriba. Una de las líneas, no sé cuál de ellas. Porque forman como una herradura las líneas del metro de Málaga, que se juntan ambas en una estación llamada El Perchel, que está justo en la… ¿Por qué coño lo sabéis, tío? Porque yo sé cosas, porque he venido aquí, porque he venido aquí y me he traído la bici. Jorge, ¿qué es de aquí? No he cogido el metro nunca. Bueno, Jorge… No se sabía ese dato. Bueno, esta cosa que es como tú, que no habías cogido nunca el metro de Madrid hasta el otro día que lo cogiste con Garín. En Madrid no, pero porque en Madrid voy andando a todos sitios. Claro. El otro día lo cogí con Garín. Te lo contó. Te lo dijo. ¿Sabes que Jano ha cogido el metro? Me lo dijo como la gran novedad. Jano ha cogido el metro. Bueno, el sitio es privilegiado donde pusieron esto, porque ahí al fondo está la playa, como podéis ver, con su chiringuito, su parquecito infantil… Vamos, que para el que sea playero, playero, pues se puede venir a una conferencia y antes de eso darse un chapuzón en la playa. Bueno, es este edificio de aquí… ¿Cuánta gente nos has dicho que iba a venir? Pues por ciento. Doscientas personas. Doscientas personas. Es decir, que tenemos por delante todo un desafío. Por aquí, ¿no? Esto acojona un poco, creo que es por aquí. Bueno, el edificio, como veis, es grandecito. Y, en fin… Ahora estoy un poco acojonadito. Bueno, vienen aquí las fans de Jano, así que vamos a dejarle que se explaye con ellas. En principio no veníamos a firmar libros, pero se ha montado una cola de padre muy señor mío. Ahí la tenéis. Esto va para Jano, ¿eh? Que está ahí firmando. Más tratándose de una señorita firma con más ganas todavía. Estaba firmando… ejemplares de… ¿de qué libro es? Contra la mayoría. Ah, de contra la mayoría. Bueno, ahí tenemos el rebaño. Está aquí toda la janistofelidad, ¿eh? Mira. Te estoy… Bueno, bueno, bueno. La reforma que nos fue. Falta Garín. Yo, si no está Garín… Si no está Garín… Bueno, pues que ha estado muy bien. Ha estado… Ha sido un éxito. Ha gustado bastante. Yo creo, vamos. Y… Bueno, habéis tenido la oportunidad de verlo. No con un audio fuera de lo común, pero… Pero al menos se ha podido ver. En fin. Que me va a tocar a mí también firmar, porque hay libros para mí. Así que voy a dejarlo aquí. Ya que habéis visto todo el contraescuchariado malagueño. Gente… De lo mejor. De lo bueno, lo mejor. Y nada. Y ahora nos van a llevar a cenar, según parece. Así que, queridos, me voy a poner a firmar que es lo que me toca. Los contraescuchas, más contraescuchas, conoceréis a Francisco. En cuanto le digáis a hablar, ya sabréis quién es. Di, hola, soy Francisco. Hola, soy Francisco. Hola a todos los contraescuchas. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Bueno, Francisco, como bien sabéis, es malagueño. Pero él está un poco… Yo pensaba que vivía en… Sabía que venía mucho a Málaga. Pero pensaba que estaba más tiempo en Georgia. Sí, sí, en Georgia. Que está a fe y puñetas de aquí. La cuestión es que le he pillado justo. Afortunadamente estaba mala cuando hemos venido Jano y yo. Y nada, aquí le tenéis. Don Francisco, que algunos se quejan de que sales demasiado. Sí, se quejan de eso. Más que va a salir. Ahora que le conozco ya personalmente, más que va a salir. Francisco siempre nos trae observaciones muy agudas. Es, además, un contraescucha muy fiel. Vamos, yo estoy asociado a B1, a Fernando… A B1, a B2. Y a B2 lo que haga falta. Que llega aquí la marabunta. A ver… Oye, qué triunfo, Jano. Cómo se nota que lo vas a firmar por ahí, ¿eh? Es que Jano firma poco, no es como yo. Que de Israel, ¿eh? Te reto, Israel. Tienes ya que aparecer, ¿eh? De alguna forma. ¿De qué? Israel. Israel de Vigo. De lo otro. Israel de Vigo, efectivamente. Bueno, a ver si vamos a firmar el de la Revolución Francesa allí. Sí, sí, siéntate, siéntate. A mí que a mí de toda la vida lo ha tocado un libro tuyo, Fernando. El de la Revolución Francesa… A ver si lo presentamos en Vigo o en Santiago… Y ya conozco a Israel, que es otro de los… Lo que pasa es que Israel está… Siempre como de mala leche, no sé si te has dado cuenta. Sí, sí, sí. A mí me hace mucha gracia. Sí, sí, sí. A mí me hace mucha gracia. Siempre está como quejándose… Bueno, ¿qué te ha parecido el diálogo? Me ha encantado. Porque, sobre todo, en la visión de África… Que había estado hablando de todo esto… En realidad, has llenado mucho de contenido tú históricamente. Me han parecido todas las justificaciones… Todas esas… Me ha encantado, vamos. Bueno, y el tema lo conocía. Ya lo he dicho al principio. Que sí lo había estudiado en su momento y que me había interesado. Pero bueno, ahí tenéis… Ahí tenéis a… Amistófeles y su mundo. Su público. Su amado público. Por cierto, que es más alto… No es justo que lo va a firmar. Parece más alto… ¿Quién? Eh… En persona que… ¿Quién? Jano. Que parece más alto en persona de lo que… Sí. De lo que parecen los tíos. Tú estás muy chupado. Te has quedado muy chupado. ¿Qué chupado ni qué niño muerto? Estoy como tengo que estar. Sí, eso es verdad. Un kilito más me vendría bien. Pero… Es que eso ya no depende de mí. No hay más. No hay más. Como en España no se comen en ningún lado. Eso desde luego. Hoy nos hemos comido un rodaballo macho… ¿Sí o qué? Ahí al lado del puerto. Como aquello… Un pescado chiquitito, eh. ¿El qué? En Málaga del pescado chiquitito. Por eso no sé, el rodaballo era gigante. Está buenísimo. Pues nos vayas sin comer un espeto, hombre. Un espeto también. Si me lo ponen, me lo como. De hecho, nos van a llevar a cenar ahora. Así que… A ver si nos ponen el espeto ese ahora. ¿Te queda el fin de semana o algo? No, no, no. No me vuelvo para Madrid, tío. Tengo que ir a Turquía. Qué adicción a Madrid ahí, eh. Llevo poco tiempo este mes en Madrid. Porque estuve primero en Valencia. Luego fui a la República Dominicana. Luego fui a Inglaterra. Luego a Sevilla y ahora a Málaga. Yo pensé que venías de Sevilla. En Sevilla estuve hace dos días. Entonces necesito un poquito de Madrid. Quédate en Málaga a vivir. Te falta un poquito de Madrid, Francisco… El mar, todos los días. 300 días de sol al año. Imagínate. Todas las contras. No, si en Madrid sol sobra. Lo que no pasa es que no hace calor. El invierno. ¿Ves cuando debería hacerlo? A la contra en Málaga todos los días. Imagínate por aquí. Todos los días. Con la bici. Con el carril ese que hay aquí. 40 minutos te vas a Córdoba a hacer una a la contra en los patios. Que ya tuviste tu programa de Córdoba, pero… Málaga es el centro. No eres Córdobés, no de origen. Yo soy de Córdoba. Claro que sé. Pero como en Málaga no se vive en ningún lado. Yo amo mi Córdoba. Qué bonita como poca. Pero como en Málaga en ningún lado. ¿En qué edad te viniste a vivir a Córdoba? Me vine hace 17 años, eh. 17 años me vine. Mi familia, como todos los de Córdoba, veraneaban en Fongirola. Mi padre y mi abuelo. Date, date. Bueno, pues nada. Oye, que estoy aquí… Que hay gente ahí esperando que yo le firme. Entonces, creo que lo mínimo que debo de hacer es firmarle ese libro. Claro, claro. Vamos, digo yo. Bueno, despedidos de… Pero hasta dentro de no mucho, porque Francisco ya sabéis que… Bueno, ya tienes tres notas ahí esperando. Está ahí esperando. Bueno… Pero Francisco es constante. Vamos, ha sido para mí un placer conocerle en persona, que ya era hora. Esto de que cuando conoces un contraescucha que llevas escuchándole años, pasándole notas y tal… Incluso has chateado con él. Bueno, tú y yo llegamos a hacer un programa incluso. Claro, claro. De la inteligencia artificial y de mi uso de ella, sí. Pues es siempre un placer. Pero nada, el trabajo, el deber, me llama. Mi deber ahora es firmar libros. Estamos ya en la estación de Málaga, María Zambrano, porque nos tenemos que despedir. Fue ayer un día… ¿Visteis parte? Fue un día… Muy intenso, la verdad. Yo de verdad creo que… Muy guay, muy guay, sí. Además, la gente… Cierto. Maravillosa. Todo fue maravilloso. La verdad es que nos ha encantado venir a Málaga. Mira lo que nos trajo una seguidora, una carta. Nos sabíamos si era un paquete bomba al final. Mónica… No, Verónica, Verónica. Verónica. Mira el pañero. Sí, porque yo tengo por aquí también que lo he guardado. Toro listón, eh. Ah, no, lo tengo en la mochila, no, aquí. Sí, 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 sí. Está bonito, eh. Un toro listón, tío. Pon ahí, que vamos a grabarlo. Esto es de Verónica. Te ha puesto un toro. Y pone gracias, Jano García. ¿A ti qué te ha puesto? No lo sé, a mí me ha puesto Fernando Villanueva, eso se lo he visto cuando he abierto, pero no sé, creo que lo lleva… Toro no, porque a mí los toros no me gustan, Jano. Hombre, ya por eso, ¿qué te ha puesto? Verónica, la próxima vez tienes que poner o Alexandre o Hannistófeles. No. ¿No? ¿Qué va? ¿Por qué? Nunca hagáis caso a lo que diga Villanueva. Hacedme caso, hacedme caso. Vosotros, hacedme caso. Bueno, que nos ha gustado muchísimo venir a Málaga, fue un día agotador ayer, pero… En pocos agotadores. En pocos agotadores. Estas quieto estás más mayor. No estoy viejo ya. No, pero fue agotador, la charla fue larga, ¿cuántos tuvimos? Sí. Entre lo que hablábamos, dos horas y media tranquilamente. Tres, tres. Y luego, nos recibieron Jorge, Estefanía, Juan, en fin, si es que todo ha sido una delicia. Sí. Así que muchísimas gracias por todo lo bien que nos habéis tratado y lo a gusto que hemos estado. Vamos, que yo había venido muchas veces a Málaga, pero pocas habían estado tan a gusto como he estado estos dos días. La ciudad es maravillosa. Hemos podido incluso esta mañana visitar la catedral, que Jano no había estado nunca en la catedral y la ha podido ver. Pero eso irá en otro vídeo, un vídeo especial, específico. ¿Cuántos vídeos has sacado de esto, tío? Porque el otro día me sacaste durmiendo. Ayer durmiendo, sí, claro. Ayer veníamos en este tren, bueno, no sé si era este, pero vamos, era el que venía de Madrid y estabas ahí como un angelito. Y luego te despertaste. Villanueva es una persona que pone a prueba la amistad casi todos los días. A diario, sí, a diario. Pero lo hago siempre con cariño y con amor, tío. Ya sé. Ya está. Ay, no lo haga mala leche, ni mucho menos. Pa, te quedaba muy bien. Era puro cine de autor lo de ayer. No es broma, Jano. Cine de autor. Lo de ayer era cine de autor. No sé si habéis visto el vídeo. No, que no lo vea, tío. Es una de la contra en el que yo me pongo a hablar de las Golden Visa. Esto te la voy a devolver, no sé cómo. Pasando por ahí por la mancha y hay Jano al lado durmiendo todo lo ancho que es, todo lo largo que es, completamente espatarrado. Por suerte, íbamos en preferente y entonces las butacas son más grandes. Le faltó ponerse a roncar. Porque estabas profundo, estabas profundo. Pero ronco. Bueno. Y nada, pues me puse a hablar, luego ya te desperezaste. Bueno, me desperece, no, me despertaste porque tiene el baile de San Vito, entonces no se puede estar quieto. Y fuiste por un café, no sé qué movidas te pasaba con el café. No, porque venía el del café, venía el del café. Sí, pero no se te pasó. Le llamé, le llamé, porque es que no venía. Algo en una movida. Claro, no venía. Quería tomarme un cafetito para acelerar a la contra con café. Pero bueno, pues que nos ha gustado muchísimo, de verdad. ¿Te has podido poner las bermudas? He podido ponerme mis pantalones cortos, que no los estáis viendo ahora, pero los podéis ver, porque están ahí. Mis bermudas así de estos de color morado, es un color muy podemita, que a mí me gusta mucho. ¿Esto es color morado? Sí, esto es color morado, ¿no? Puntes, cabrón. Esto es más marrón que esto morado. Yo soy un poco adultónico, así que tampoco... Pues ya te digo que si te crees que tenías unas moradas son marrones. Bueno. ¿Son marrones? Decidme vosotros. Coño. ¿Mis pantalones qué son? Tío, es un gris oscuro tirando a marrón. No sé, no sé. No hay nada. Yo, a ver, sinceramente, a ver, yo creo que son así moraditos, ¿no? De hecho, ah, mira, ese cómo voy a vengar de ti. ¿Cómo? Te he hecho una foto mientras grababa las movidas de la catedral de Málaga. Ah, bien, bien. Es una venganza guay, porque yo pienso que yo estoy haciendo fotos, pero nunca me las hacen a mí. Entonces, pues bueno. Bien. Pues eso, chicos. Tengo otra de mí que fue maravillosa, pero claro, ya no van a mirar el tiempo. ¿Cómo que no van a mirar el tiempo? No, mira cómo ha salido. Hace frío. ¿Qué va a hacer frío? Ahora sí está mejor. Sí, pero... Estamos al 13 de abril. Lo que significa que yo debería estar poniéndome las bermudas el día 15, porque es la fecha canónica. Bueno. Llueva o truene. Llueva o truene. Y tengo una foto que demuestra que es verdad que... Estaba lloviéndome allí. 15 de abril en la bicicleta. ¿Te acuerdas? Me elea aquel día. Recuerdo atravesando el retiro y diciendo, pero bueno, es que las cosas son así. No hay mucho más. Es como lo sabe bien... No sé yo. El fallero que tiene que quemar la falla le da igual que llueva. Él va a quemar su falla porque es lo que toca. Bueno, sí. Muchos no la pueden quemar. De la crema, tío. No, sí. Muchas veces que no la han quemado. Los de la Semana Santa, bueno, no sacan a la imagen, pero van y rezan en la capilla. No hay que venir. No hay mucho más. Oye, tenemos que volver a Málaga a ver el Cristo de Mena. El Cristo de Mena, sí. Ya, bueno, nos han dicho que vengamos. Nos dijo ayer Jorge que viniésemos. Vente tú también. Yo, la verdad, es que encantado. Ya sabéis que yo no soy católico, pero, aparte de prestarle mucha... Vamos, muchísima atención a todo el hecho católico, soy muy respetuoso. Y luego sus expresiones, digamos, religiosas de fe me gustan. Me llaman la atención y me producen curiosidad y, además, son muy bonitas. Es católico, mola. La Semana Santa es muy bonita. Jano sí es católico. Apostólico y romano. Apostólico y romano. Sí. Y un poco farisaico también. Un poco farisaico. Me gustaría ser mejor católica. Bueno, es ahora cuando encuentres ya la definitiva, que tiene que ser católica, por cierto. ¿No? ¿Quieres decir de mentira la población? Sí, se ha podido fumar. ¿Ah, sí? Ah, vale. Como he visto ahí colillas, pensaba... Yo ya pensaba que nos iba a decir que estaba prohibido. Ah, perdona. No lo he visto. Vale. ¿Pero lo tiráis? Sí, sí. Ah, vale. Ya sabéis, en las estaciones no se puede fumar. No sé a quién molesta. No sé a quién molesta, no sé a quién molesta el humo aquí, pero vamos. Ya veas que es la sociedad en la que vivimos. Porque estamos, repito, en un andén en el que no hay nadie. Bueno, sí, esa chica allí, que por cierto, creo que está fumando. Como le vea el guardia... Madrid-Puerta de Atocha. Este es el nuestro. Está haciendo la ronda. 48. Este... Ah, no, 58. 48. Pero tío, ya no vas. Sony 48. Se quedan un cuarto de hora. No, quedan diez minutos justos. Sale 58 y Sony 48. Pero bueno, tienes ahí la maleta todavía. Tienes la maleta. Yo te voy a decir... Te voy a decir la hora a la que salimos. Y es que a la feña le pones un chaleco y ya da por el culo. Es una cosa automática. Es la chalecocracia. La chalecocracia. La distinglamar, ¿no? Cuando la pandemia. A ver si se pira, tío. Nada te importa. Bueno, está haciendo su trabajo el hombre. Tampoco te hagas mala sangre. Ahí le han dicho que no fume nadie en el andén. A mí lo que me encanta es que me enseñó un cartel. Me dice, mira. Ya, pero no entiendo muy bien. Porque entiendo que el fumar tiene una externalidad. Y es que el humo es molesto. Pero aquí, ya veis. No la prohibís fumar en las terrazas, tío. También. En Madrid también. Bueno, es que eso será nacional. Claro, porque las competencias no las estoy en las comunidades autónomas, ¿no? Las competencias en esos no te sabría decir. Sabemos con lo que en pandemia había sitios que decían, no, en la mesa no fumes. Levántate. Jano, te va a salir otro cigarrillo. Pues se ha ido. Que está ahí. ¿Dónde? Bueno, tú verás, tú verás. ¿Dónde está? Pero te van a trincar por reincidente, tío. ¿Y qué te pasa? No lo sé. No lo sé. No sé. Igual no pasa nada. Igual el tío ya no te dice nada porque dice, bueno, este se me va a enfadar. En fin, vamos a dejar el policía del canal que tampoco haga nada porque, bueno, esto creo que lo hace todo el mundo. ¿Vale? Soy un policía del canal. Yo tengo un policía que me llama la atención cuando hago algo mal. ¿Ah, sí? Sí, cuando voy en la bicicleta, cuando no sé qué, si hago algo mal, me pesa la bronca. Voy en la moto con la cámara, me dice que voy más deprisa de lo que debo, que ya ves tú, que yo voy pisando huevos. Pero bueno, que me salta once al paso, que tal, me está ahí cuidando. ¿Pero es policía de verdad o es lo demás que policía? No, es policía del canal. Los policías de verdad no se dan esas tonterías. Es esta gente que debería haberse hecho policía pero no se hizo. Afortunadamente por el cuerpo de policía, porque imagínate, a sus pobres compañeros, cómo les hubiese tenido. Bueno, no os voy a sacar a Hanistófeles cometiendo un delito leve. Esto no va a salir. Así que nos despedimos ya y agradecemos todo ahí dentro. En este talgo de la serie 102 de la compañía Renfe.